¡Adiós, adiós! ¡No sé quién te va! ¡Con amor que respete más! ¡Adiós, adiós! Ahora tu Claro prepago es ilimitado. Por 10 pesos el día que quieras, tenés acceso a Internet ilimitado. Sí, elegí el día que quieras para navegar ilimitado. Para activar el servicio, solo tenés que entrar a Internet desde tu Claro. ¿Alguien te puede dar todo esto? ¡Sí, claro, sí!